Nuestra historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y vilio que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás Y quizás mañana ya de mí te olvidarás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Nuestra historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y vilio que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás Y quizás mañana ya de mí te olvidarás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Un sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Como algo que pasó y aún no se olvida